Mi nombre es Tomás Ruiseño, voy a hacer el 15.1 de Open Fichte Con disco de 25 libras, barra de 45 Disco de 25 libras 10, 9, 8, 10, 6, 6, 7, 4, 3, 4, 1 Vamos Tomás 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!